¡No es pobre! ¡No es pobre! ¡No es pobre! ¡No es pobre! Estimados presentes y señor presidente de Fiji, el motivo de mi discurso es un poco previsible porque soy habitante de Ciudad Juárez desde hace 10 años y en este lapso de tiempo he sido testigo de la degradación económica, social y moral de mi querida frontera. Por motivos económicos, mis padres tuvieron que emigrar desde su ciudad natal, Oaxaca, cruzando casi todo México para llegar a un lugar donde la calidad de vida fuera superior. En un principio fue así, juárez nos dio empleo, casa, amigos, pero sobre todo un lugar donde vivir. Hace cuatro años el panorama ha sido negativo, se nos ha privado de todo, desde la libertad de aprendizaje hasta los amigos, la seguridad y el sueño tranquilo. El camino a casa siempre va acompañado de muertos, cintas amarillas y un sinnúmero de uniformados que ya bien sabemos no están ahí para ayudarnos. Es lamentable que día a día al salir a la calle veo pobreza, ignorancia, hambre, caras tristes. Es peligroso que día a día escuchen disparos, que hubo robos, niños muertos. Me pregunto, ¿quiénes ganan? Los que venden las alarmas, los equipos de seguridad, las vulnerarias, ¿quiénes ganan en realidad? Lo sabemos, son muchos y a la vez son pocos, pero también sabemos que Juárez se está convirtiendo en un pueblo fantasma. ¿Cómo podemos encontrar el camino correcto si el presidente municipal, Reyes Ferriz, ni siquiera vive en nuestra ciudad, sino que se refugia en la vecina ciudad de El Paso, la segunda más tranquila de Estados Unidos? El futuro presidente municipal, el señor Héctor Murguía, es una cara conocida entre nosotros, y no precisamente por sus buenos actos, sino por ser un colega más del narco. Para qué hablar de los militares y federales, paradójicamente, estos últimos son responsables de muchos casos criminales y extorsión, y los miles de militares solo sirven para acosar mujeres, llegar tarde a los hechos delictivos, golpear a hombres inocentes sin motivo alguno, para después abandonarlos afuera de la ciudad. Aparte del gasto excesivo e inútil de miles de millones de pesos tirados a la basura con esta gente inéptica, la violencia trae más violencia. ¿Cuál es la solución a todo esto? Primero que nada, informarse. Las masas ignorantes han sido fácilmente amedrentadas por esta política rapaz. En segundo, ser activista del cambio, con protestas, marchas, murales, pero sobre todo con una voz fuerte y decidida. Ya somos muchos los jóvenes afectados en Ciudad Juárez. Ya somos muchos los que perdimos a un amigo, a un familiar o a un vecino. Ya no tenemos miedo porque hay muy poco que perder. Y en cambio, hay mucho que ganar. El hambre en Ciudad Juárez es cada día más visible. Tenemos hambre de amor. Estamos desnutridos de valores. Exigimos que la canasta básica esté llena de comunicación, inteligencia, comunidad, educación. La comida chatarra de la tele y los políticos amorales ya nos han enfermado hasta este punto de muerte masiva. Queremos un cambio, lo necesitamos. Lo necesitamos a usted, señor presidente. Que siga liderando este movimiento para que sigamos creyendo que todavía hay un futuro.